Para nosotros como una Cámara importante del Congreso de la Unión en la definición de las reformas es importante estar presentes desde el inicio de las discusiones puesto que seguramente algunas transitarán y algunas no y no quedar aislados de esta discusión nacional tan importante de temas de gran trascendencia. Entonces trazamos esa ruta, lo hemos compartido que esta es una discusión que deberá ser en la pluralidad que representa el Senado. De concretarse tendremos en el Senado algunas mesas de discusión que serán una parte en Cámara de Diputados y el complemento en Cámara de Senadores de diversas reformas. Hoy se aprueba la ley Silla, ¿cree que también salga en este mismo periodo ordinario? Nosotros vamos a impulsarla con nuestros homólogos en la Cámara de Diputados. En el Senado de la República ha sido una de las prioridades de los diversos grupos parlamentarios que han señalado que nos consta la manera en cómo durante horas y horas trabajadores del Senado están de pie. Y así como ellos muchos otros, esa sensibilidad nos invita a que no se quede como una buena voluntad solo de una Cámara. Es un beneficio que en realidad reconoce el derecho humano a todos los trabajadores y trabajadoras de México a no tener que estar de pie durante tantas horas de trabajo. Entonces vamos a impulsarlo, ojalá la Cámara de Diputados tenga la misma voluntad de nosotros de sacarlo antes de que concluya el periodo.